Yo no soy maniero, yo no soy magistrado, yo no soy Beatriz Yo no soy manualista, yo no soy capitán, sortafón Yo no soy mariero, yo no soy mañiero Yo no soy maniero, tú estás hijo de puta, eso Yo no soy maniero, yo no soyANINA Yo no soy maniero, yo no soy maniero Ya nos amarillero solo, el en el sol Baja, dale, dale Baja, dale, dale Baja Baja, dale, dale Baja, dale, dale ¡Suscríbete al canal!